¡Bravo! ¡Bravo! A Alexandra. Dios me apagó en mi casa. ¡Bravo! ¡Nadie se conoce! Llegamos a la noche. Somos revolucionarios. ¡Gracias! 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 ¡A ver a Sicilia, a ver a su vida! ¡Gracias! ¡A ver a su vida! ¡Gracias, aarte a mi amigo. ¡Gracias a la victoria siempre! ¡Gracias a la victoria siempre! ¡A un gran serencio! ¡Porque no es vida! ¡Imaga para la anuncie, ciudadana! ¡Gracias! 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 hasta que salga y le agradezco infinitamente de todo corazón su libertad revolucionaria por haber estado aquí, por haber resistido, por haber estado aquí ojalá y por lo que estamos mejor, estamos mejor, vamos a ver, vamos a ver la M-65 vuelve con más fuerza, con más ánimo, con más esperanza no quiero dejar de mencionar a las delegaciones de la SUAI a las delegaciones de los diferentes cantores latinos Yaguachi, UBA, Santelena gracias por haber aquí, a todos los cantores de la pobreza española Yaguachi, Daule, Daule, gracias compañeros Islacuna Monteverde de San Daniel compañeros Gracias por haber aquí, a todos los cantores de la pobreza española Gracias por haber aquí, a todos los cantores de la pobreza española Gracias por haber aquí, a todos los cantores de la pobreza española Gracias por haber aquí, a todos los cantores de la pobreza española Gracias por haber aquí, a todos los cantores de la pobreza española Tiene un honor, suyo, suyo, suyo Gracias, Raí差 confidently, a todos los cantores de la pobreza española ¡M GPA'ckt kon otro, señor Daule,атra! ¡Mhydrate prontoonton! ¡Vamos a todos mis compañeros de lugar! ¡Oh, maravilla! ¡Vamos a todos mis compañeros! ¡Oh, tu vecino! ¡Oh, tu vecino! ¡Es para esto, papá! ¡O yo hablo! ¡Oh, tu vecino! ¡Oh, tu vecino! Bueno, compañeros, Kevin Molina los saluda. Muchas gracias por la sintonía, por seguir la plataforma de colectivos, por acompañarnos en esta transmisión. Hemos estado acompañando desde las primeras horas de la mañana la liberación del compañero Jorge Glass, vicepresidente de la Revolución Ciudadana, quien trabajó de manera excelente, incansable, por el cambio de la matriz productiva, la matriz energética, el vicepresidente de la hidroeléctrica. Por fin acabó la injusticia, ha quedado en libertad del compañero por una efectiva orden del habeas corpus, que se dio a través de una acción judicial. Pues les agradecemos por seguir la transmisión paso a paso durante el día, el recorrido que tuvo nuestro compañero presidente desde que salió de la cárcel de Cuotopaxi, acompañado con sus compañeros que nunca abandonaron la Revolución Ciudadana, que siempre fueron leales, leales a los principios de la Revolución Ciudadana, a todo lo construido. Aquí nos damos cita en el Coliseo River Oeste, en el suburbio de Guayaquil, ciudad de nuestro compañero Jorge Glass. Aquí, junto a la militancia de la Revolución Ciudadana, pudo dar su impresión y sus palabras luego de ser liberado de la injusta prisión que sufrió el compañero. Pues, seguimos aquí recogiendo imágenes, compañeros, compañeras. El vicepresidente Jorge Glass reivindicó los ideales de la Revolución Ciudadana, el legado que junto a Rafael Converrea construyó durante los diez años exitosos de la Revolución Ciudadana, cuando el país estaba en la senda del desarrollo. Recogimos las palabras de nuestro presidente, captamos cada una de las impresiones que nos dejó. Comentaba que extraña a su familia, todavía no la ha podido ver. Se dirige, después de esta congregación con su militancia, a ver a su familia, después de cuatro años y medio de encierro por la persecución del traidor Lenín Moreno. Bueno, está saliendo ahora el presidente del Coliseo. Gracias, compañeros, por seguir la transmisión. aquí abrazado el cariño de su pueblo, que le da sus muestras de afecto. Impresionante el cariño que recibe Jorge Glass. Estamos aquí desde la plataforma Colectivos con una transmisión paso a paso de lo que fue la jornada de la libertad de Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la Revolución Ciudadana. su militancia, su gente lo detiene para un saludo, para un gesto de cariño, para un abrazo. Quiere hacerle llegar su afecto de la mejor manera. Es la gratitud, es la gratitud que la gente, el pueblo, todo el Ecuador tiene por el trabajo incansable, honesto, del vicepresidente Jorge Glass. Bueno, pues aquí vemos una gran cantidad de compañeros del pueblo. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por seguir la transmisión. Seguimos reportando. Sepan que Colectivos, la plataforma digital de ustedes, Progresista, va a seguir paso a paso los recorridos de la Revolución Ciudadana, los hechos que se dan en el Ecuador más importantes y haciéndoles llegar. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Hasta la victoria siempre. Un abrazo.